El Distrito de San Cosme y Damián del Departamento de Itapúa fue distinguido con el reconocimiento Best Tourism Village, otorgado por la Organización Mundial de Turismo OMT, que identifica a los pueblos que son ejemplos sobresalientes de destinos rurales, así como por su riqueza cultural, alojamientos o emprendimientos y servicios gastronómicos. Hemos participado del proceso de selección y la Secretaría de Turismo ha postulado al municipio de San Cosme y Damián porque estamos seguros de que no hay dudas de la riqueza cultural, patrimonial y natural de la ciudad, expresó la Ministra de Turismo Sofía Montiel durante el acto de entrega realizado en la Secretaría Nacional de Turismo Senatur. El municipio guarda uno de los tesoros más ricos de nuestra cultura, la misión jesuítica, que lleva el mismo nombre. En ese entorno tenemos un gran proceso de transformación y eso valió para que la organización los haya seleccionado, comentó. Lo que buscan los turistas son los destinos auténticos donde al viajar podamos encontrar gente local de verdad, gastronomía y cultura local, indicó Surab Pololikashvili, secretario general de la OMT. Asimismo explicó que el galardón incluye a un total de 42 mejores pueblos del mundo que reúnen elementos como la autenticidad, accesibilidad y sostenibilidad. La iniciativa Best Turins Village se puso en marcha para fomentar el papel del turismo en la preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, su diversidad cultural, natural, así como sus valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía. Al mismo tiempo también promueve nuevas maneras de abordar el desarrollo del turismo, contribuyendo así a los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Gracias!